El ascenso a primera división lo consiguió Ringuelet y ya tenemos aquí a su cuerpo técnico. Saludo primero al entrenador, a Federico Pacher. ¿Cómo va, Fede? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¡Qué piedra te pudiste sacar encima, no? Decime la verdad. Sí, la verdad que sí. La verdad que por ahí nosotros, principalmente, como decías hoy, el cuerpo técnico y algunos de los jugadores son los que cargábamos por ahí con esta mochila. Pero bueno, a ver, nos renovamos, hubo aires nuevos y, bueno, se pudo lograr por ahí. El fútbol un poco a veces depende un poco del azar, ¿no? Se nos había escapado también por estas medios de vía, por ahí también con un equipo muy competitivo que perdió un campeonato, no sé si te acordás, por el 2012. Tuvimos otra chance y, bueno, esta vez se dio. ¿Y qué sentiste cuando entró el último penal? Mirá, te voy a ser sincero, en un momento determinado estábamos sentados y esperábamos el penal y estaba uno de los muchachos, ¿quién fue que dijo...? Pasos. Pasos y dice, si lo mete, ganamos. Claro, no se dan cuenta todavía. Nosotros no estábamos dando cuenta, estábamos pensé, tiene que atajar otro, tiene que atajar otro y la verdad que... Me hizo el cuarto hábito. Claro. Pablo creo que fue, le preguntó, pará, pará, que me sacó la duda. Sí, 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 lo mete, ganamos y bueno, la verdad que una alegría invencia. También tenemos al coordinador de Ringlet, a Martín Reyes. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, buenas tardes. Fue muy especial también para vos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque uno hizo un esfuerzo enorme, más allá que lo habíamos hecho en su momento en otro club, pero el esfuerzo de este año la verdad que fue el doble, el haber visto dos horas por día, tres horas a mis hijos, que son chiquitos, el estar el sábado, el domingo en el club, el único día que tenía libre era el martes, entonces fue un esfuerzo y en un momento lo tengo ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí y yo no me voy a ahogar de nuevo a la orilla. Claro. Y este momento que están viviendo hoy, este festejo, esta alegría, ¿te la imaginabas en noviembre, diciembre del año pasado cuando desde la Mutual le cerraban las puertas para seguir participando en el fútbol? Sí, mirá, siempre nosotros, yo trabajo con Federico hace mucho tiempo y siempre nosotros pensamos en armar equipos competitivos en primera división y el, a ver, siempre me voy a imaginar, obviamente que no sabíamos que iba a ser un año que podía ser, a ver, de tan competitivo en primera división, no teníamos los jugadores que uno por ahí pretende a principio de año, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero se armó un plantel importante en primera división, más allá que el trabajo siempre, en el caso mío, más como coordinador, apunta más a la parte juvenil, ¿sí? Y donde se armaron buenas divisiones, donde creo que, si no me equivoco, se lograron tres o cuatro campeonatos y dos subcampeonatos, y eso hace que el día de mañana podamos llegar a tener jugadores en primera división como los tenemos, como Mariano Tiberón, como algunos chicos que por ahí se fueron y volvieron, como Orsatti, sí y demás, pero sí, siempre uno tiene la ilusión y la esperanza, sí, Turchi también, la esperanza de que sea un buen campeonato y de poder lograrlo. Federico, el otro día cuando tenían que dirimir todo en los penales, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? Mirá, en realidad, es como les dije al principio, ese aire nuevo, nosotros estábamos confiados que se podía lograr, sabíamos que más allá de la derrota, yo te lo había dicho en la semana previa, que más allá de la derrota que había tenido Lumi, sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque por ahí las finales vienen a veces con una carga emotiva diferente, y si bien sabíamos que los jugadores iban a responder de lo anímico, de la garra, porque este equipo mostró eso durante todo el año, acá con el laburo excelente también del profe, que nosotros tuvimos la oportunidad de recuperarnos muchísimo en segundos tiempos, con partidos claves, como el de Kriva, que se había escapado, donde con 10 jugadores, con un equipo como Kriva, hicimos un partido a mi criterio bárbaro, lo sigo por ahí a veces viendo, porque un poco para trabajar sobre el equipo nuestro también, y tomar como reflejo, como espejo ese partido, y la verdad que, bueno, sabía que esa final, de una manera u otra, justo Tati me dice en el momento, me dice, no, tan difícil tiene que ser para nosotros, y bueno, nosotros ya lo habíamos vivido, le había dicho a los chicos, que no sean los penales, que sean los 90, pero bueno, vale de cualquier manera, y si tenía que ser, por ahí con el gol que agarraron ellos faltando 5 minutos, un poco agarraron la confianza de que era para nosotros. Está Pablo López también, ayudante de campo del cuerpo técnico de Ringuelet, Pablo, ¿cómo fue trabajar este año en Ringuelet? No, fue, la verdad que con el apoyo de los chicos fue algo maravilloso, no pensaba que iba a ser así, pero bueno, uno se crió en el barrio y se potenció más en trabajar todo el año. ¿Y desde la institución? No, bárbaro, teníamos todo ahí al alcance de la mano, por suerte el logro que tuvimos fue impresionante. Tenemos al profe también, a Tomás Igrategui, que hace poco, no hace tanto, estaba dentro de la cancha, ahora ya trabajando de afuera. Bueno, Tomás, ¿cómo fue trabajar con el plantel? Porque más allá de que el profe termina siendo la persona amistosa del cuerpo técnico, pero a la vez también es el más insultado al momento del trabajo, una pasada de más, una pasada de menos, termina siendo difícil para el jugador. ¿Cómo fue esa relación y cómo fue este grupo de trabajo de Ringuelet para justamente conseguir lo que decía Fede, un equipo que corre todo el partido? ¿Qué tal? Primero, buenas tardes a todos. Mirá, fue un gran año, tanto en lo grupal como en lo personal, fue muy lindo trabajar. Creo que los chicos estuvieron siempre muy abiertos. A principios de año, por ahí, cuando yo hablaba con Martín y con Fede y me propusieron pasar a ser el profe de las mayores, estaba esa incógnita responderán o responderán. Hacía un mes habían sido compañeros míos, habíamos perdido finales. Yo le dije que confiaba en mí, confiaba en la forma que podía llevarlo adelante, pero siempre, siempre estuvieron muy dispuestos, agacharon la cabeza y le dieron desde el 2 de febrero para adelante, soportaron mucho ese entrenamiento, duro, la verdad que respondieron muy bien. Una pregunta que va para los cuatro, cada uno desde su lugar. El hecho de haber tenido algunas finales antes y que por diferentes cuestiones que tiene el fútbol no se les dio, ¿qué fue lo positivo de esa cuestión que pudieron sacar para jugar ahora a esta final frente al UMI? Mirá, yo de mi lado te digo un poco el resumen, un poco que va de acuerdo por ahí y que le pueda servir a cualquiera de los equipos, como le puede pasar a Alumni que se quedó en la puerta y que hizo un torneo muy parejo, como decían, muy regular. Es más, un equipo con mucha potencia ofensiva, con muchos goles. En determinado momento existe la posibilidad, te puede servir como experiencia. Nos sirvió como experiencia en aspectos por ahí estratégicos más que deportivos, como el hecho de no concentrar, de pensar en que estén tranquilos, distendidos, nosotros por ahí no cargarlos demasiado a los muchachos de más presión. Y en ese sentido por ahí te sirve de experiencia. Yo tengo una mentalidad en el sentido de siempre tratar de ser protagonista, de con el equipo que tenga estar después, la definición y poder llegar, ya es el mérito, hablamos con Seba Vago antes de los penales o antes del partido, ya está esto por lo que trabajábamos, llegar a una final, después se te puede dar o no y depende de ahí de los chicos que son los que la definen, la ganan. ¿Vos Martín? Y mirá, yo sé de pensar que, siempre lo hablamos con Federico, la clave de todo esto es el trabajo en conjunto, ¿sí? Se tienen que dar muchas patas, se tiene que dar la pata dirigencial, la pata, digamos, del cuerpo técnico y de los jugadores. Puedo hablar desde la parte del cuerpo técnico, tanto en el club donde estábamos como en el actual, en el ringuelet, siempre se trabajó en conjunto, siempre se le dio la oportunidad a todos de que opinen. Obviamente tenés una cabeza, que Federico en este caso en primera división, que es el que toma la última palabra, pero creo que la clave está ahí, en el sentido del apoyo de todos lados. Nosotros este año, quizás, por ahí como diferencia de otro, tuvimos un apoyo más cercano, ¿sí?, de los dirigentes y eso también nos dio un poco más de fuerza para sacarlo adelante. Pero creo que la base de esto es el trabajo en conjunto y la experiencia que tuvimos este año de juntarnos, de trabajar, de charlar una hora antes del entrenamiento, ponernos de acuerdo con el profe, con el técnico de tercera, con Federico, con los juveniles, cómo va a trabajar, qué vamos a hacer, a dónde vamos a apuntar, creo que es la clave de todo. Y sobre todo, capacitarse. Pablo, ¿cuándo te diste cuenta que Ringred podía ascender? ¿Hubo algún partido, hubo un momento en el que te hizo clic y decís, este tiene que ser nuestro año? Y sí, creo que fueron los dos de Crifa, cómo se dieron los partidos, y después uno o dos más partidos que se puso bravo, pero es más, el último partido contra Crifa, que hicimos un gran partido y que lamentablemente a los 20 minutos nos quedamos con un hombre menos, que por ahí, si hubiésemos estado 11 contra 12, por ahí hubiese sido otro el resultado. Y a lo mío, lo que me pasó a mí, en el momento de los penales, como cuerpo térmico, no como institución, fue otra vez los penales. Y recordé los tolosanos y digo, no, por favor. Y ya cuando Riego atajó el primero, yo digo, espero que se me dé. Y bueno, gracias a Dios, por el grupo y por el trabajo de todo el año, conseguimos lo más ansiado que es esto, ¿no? Y para vos, Tomás, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, este equipo, además de lo tuyo, este equipo físicamente está para ascender? Mirá, parece que me voy a poner un cassette, pero desde el día que a mí me propusieron ser el profe de mayores, yo sabía que había un gran plantel y que se tenía que dar. Formaba los planteles anteriores con AMEP y sabía que teníamos un gran plantel. Seguramente algo nos habrá faltado para irnos adelante, pero tenía la esperanza que se iba a dar. Sabía que no terminaba el momento y que este era el año, más cuando vi las ganas que tenía la institución, el apoyo que había de Gustavo, de Diego, de la gente del barrio, yo se lo transmitía constantemente a los chicos, a ver, estaba viviendo cosas que, yo por ahí que no me conoce, que soy del interior, soy de La Barriga, jugué en club de La Barriga, de Racing de La Barriga, formamos parte del plantel Argentino A, Argentino B, y no pasaba ni en planteles de Argentino A, joder, que te pongas una combi para ir a jugar de visitante, cosas increíbles, que sabía que a los chicos eso les hacía fuerte la cabeza y sabía que lo íbamos a lograr. Y los penales, una anécdota, yo contra Tolosano fue, yo paté el séptimo y no vi ningún penal, miré para la tribuna nuestra y no miré ninguno. Y bueno, si no se nos dio, y este dije, estaba en el banco, me arrollé y dije, este los voy a mirar. Los miré, los miré, y tengo una anécdota muy linda con Diego Proto, pero que la cuente él ahora cuando venga de los penales, él la va a contar, va a ser más linda. Y siendo profe, con respecto al futbolista, ¿qué diferencia hay? ¿Se vive con más nervios desde afuera que de adentro? Le decía a ellos antes del partido, se vive mucho más intenso, no sé si es porque no estás adentro, no puedes resolver en las circunstancias, pero mucho más. Para como soy muy intenso, lo vivo, me han expulsado una o dos veces por sacarme, me vuelvo loco, lo vivo muy apasionado. Es mucho el amor que tengo hacia el fútbol, y me gusta mucho y más lo que yo hago y se vive más, mucho más nervio de profe que de jugador. Fede, es un mensaje, es un signo que la figura del ascenso haya sido Diego Proto, es una explicación a todo el año, más allá de que obviamente son los que patean, son los que jugaron los 90 minutos. Es un final feliz. Claro, pero que la figura o la imagen del ascenso haya sido Diego y mi cargo. Aparte porque se rompió el alma, porque hace mucho él ya no competía y volvió y el club, lo hizo por el club porque es su obra, digamos, junto con Gustavo, con todo lo que hicieron institucionalmente, que un tipo del fútbol que haya vuelto la posibilidad porque cuando él arrancó vino pidiendo permiso para ver si se podía mover. Claro, te acordes de él. Y bueno, nos pasaron algunas cositas y bueno, se fue metiendo y la verdad que, bueno, se ganó el lugar. Yo le decía a los muchachos, la verdad que... No, pero sigue lo que me dijiste, miralo vos si sirve. Me dice Pablo, no, me voy, mirá, ese día vamos a hacer un amistoso con Criba, pero con Montoro, que estaba Guille González, bueno, con Andrés Cáñez y Pedrini y todo, hicimos un amistoso allá, en previo al inicio y dejamos el plantel de tercera con algunos chicos de primera que no iban a hacer fútbol con nosotros y bueno, Diego fue la primera que hizo fútbol y bueno, Dino, ni bien yo, me dice, no sabés lo que atajó Diego. Todo mérito de Pablo, entonces. Mérito de Pablo. Y acá como decimos, en conjunto, mismo yo quería mencionar, cuando hablamos de conjunto, es todo, el cuerpo técnico juvenil, es de lujo, con Lucas Castellano, con Rodrigo López, que es ex jugador, digamos, hasta el principio de año que se lesionó, en ese partido con creo que dijimos, está Emilio con dos categorías, Fede Garay como profe, estaban todos ahí con nosotros, está ese empuje fundamental con chicos infantiles, ni hablar, Seba, ni hablar, que Seba, bueno, es cuerpo técnico mayor, yo te decía recién que estábamos en la cancha, cuando me dice, se nos va a dar, si no se da, ya estamos en esta final. ¿Y qué significó para el barrio? Vos sos del barrio de Amé. Yo soy del barrio ahí, frente a la cancha. Claro. ¿Qué significó para Ringuelet? No, una alegría enorme, porque ahora vos, es como hablábamos con Martín, el funcionamiento del club, también es importante, está en el corazón de... Si yo, por ejemplo, veía una, cuando vos me empezaste a contar de esta chance de que Ringuelet ingrese, que ustedes pasen a ingresar a la liga con Ringuelet, que el club no tenía fútbol, ahí empecé a chumbear, y miraba la foto de las fiestas de fin de año, digamos, y había mucha gente, pero imagino que nada que ver a lo que es ahora Ringuelet con todo el fútbol. Y el fútbol es como yo le decía a los chicos, hablábamos, el fútbol, si estás bien en el fútbol, genera, genera por todos lados, porque quien no, el papá que lleva a la nena patina es fútbolero, el que lleva al hijo de taekwondo, por ahí, no, sí, es mucha la gente que se suma, y el club tiene mucho movimiento social también, ¿no? Bueno, lo felicitamos por lo que han conseguido, realmente, hacía mucho que se lo merecían y se les dio en este 2015, bueno, ojalá que lo puedan ahora sostener el próximo año en Primera División. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba el cuerpo técnico de Ringuelet en un ratito, después de la tanda, los jugadores para seguir de festejo aquí, porque el conjunto tricolor es de Primera División. Hola, soy Gastón García, el capitán de Everton, y al igual que vos, estoy escuchando Pasa la Liga. Frías aguas de arroyo, primavera voraz, pies descalzos escarchas, rayos de la mañana, mañana sin dormir, ven, te veo si un rin, ti, ti, 23 minutos, pasaron de las 5 de la tarde, estamos en Pasa la Liga, ahora con parte del plantel del conjunto de Ringuelet que consiguió el tercer ascenso a Primera División y arrancamos con la figura, digamos, más allá de que los 11 que entraron, los que ingresaron luego de suplente, los que fueron al banco, Diego Proto fue el que puso primero la mano y después la pierna o la rodilla para tapar dos penales que le dieron el ascenso a Ringuelet, ¿cómo te va Diego? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? No sé si te acordás, pero cuando cerramos una entrevista medio... No, no fue un buen clima, no cerramos un buen clima, pero candente acá en el aire, por lo que había pasado con Grifano, te fuiste diciendo ojalá que nos inviten por algo lindo la próxima vez. ¿Me fui con esa? Mirá, lo predije, un presagio. ¿Qué significó para vos? Además, lo hablábamos recién con Fede, de alguna manera es un símbolo que haya sido vos la figura o quien se lleva el título del diario, porque justamente fuiste, sos parte del club y de alguna manera esa unión de dirigencia con jugadores es lo que permitió este ascenso de Ringuelet. Sí, bueno, creo que un poco pude transmitir eso a todos los chicos, ¿no? Ese compromiso que yo me lo tomé de esa manera cuando empecé a entrenar a principios de año con mucho tiempo de haber estado inactivo y el sacrificio que fue ponerme bien y estar a nivel de los chicos, ¿no? Eso, la verdad que y un poco eso lo que yo quería transmitirle a ellos y el sentimiento que tengo por el club que soy del barrio y que nací ahí y que mi abuelo fue socio fundador y toda esa carga que yo tenía, ¿no? Saludo también a Mauro Cerrudo, delantero del conjunto Ringuel, el goleador del año si no me equivoco, del equipo tricolor, ¿qué significó para vos, Mauro Cademac? Si no me equivoco, ¿tenés algunos títulos en la liga o con Tolosano algún ascenso, título, ¿qué conseguiste con el SCT? Hola, buenas tardes chicos, sí, en realidad creo que soy uno de los que más goleí no sé si soy goleador del equipo, pero estoy ahí. Me parece que sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad que no llevamos la cuenta, no, lo que menos nos fijamos la verdad. Y sí, el año pasó, a fines de año me tocó salir campeón en la edad con Círculo Tolosano, así que bueno, estuve dos años, dos fines de año muy buenos, gracias a Dios. ¿Y qué significó para vos este ascenso con Ringuelet? Porque te leía en algunas publicaciones tuyas que era algo diferente jugar en este club. Sí, 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 justamente porque, bueno, yo ya había estado antes de mi paso por Tolosano, había estado en Amex y estuvimos tres años intentando conseguir esto que era lo que más ansiábamos, ¿no? Y siempre nos quedábamos ahí, siempre nos faltaba la última. Y bueno, ahora gracias a Dios volví, era una cuenta pendiente que yo tenía y se nos pudo dar. Se armó un buen grupo y con dirigentes, cuerpo técnico, la verdad, todo muy buena unión y se nos dio, gracias a Dios. Sigo por el sector derecho con Juan Pasos, uno de los más experimentados del plantel, no lo demuestra solamente su vestimenta, pero uno de los jugadores, además, que me imagino, Juan, vos decías, a modo de chiste, cuando entraste al estudio, esto es lo que logró Fede Paiche, que no crean que yo sea jugador, pero imagino que habrá sido más allá de que en los últimos partidos no te tocó ser titular, más allá de que le escriba así, debe haber sido también de un aporte importante para explicarle a muchos de los chicos que no habían jugado la liga, qué significaba la liga, ¿no? Sí, buenas tardes. Primero vengo a la vestido porque salía el laburo a las corridas, casi atropello a todo el mundo. Después, bueno, sensaciones muy particulares, digamos, porque fue un año en el cual, en lo personal, no me ha tocado estar mucho dentro de la cancha, pero sí estar dentro del grupo desde la primera semana de febrero que arrancamos la pretemporada, mentalizados con la dirigencia, con el cuerpo técnico, los compañeros de que podíamos hacer un buen papel, salió todo impecable y sí transmitirle a los chicos que se podía dar algo lindo. Los chicos igual todos son compañeros conocidos, chicos que han estado con nosotros, totalmente mentalizados, que por más que de edad sean 20, 20, 21 años, totalmente ya maduros, digamos. Y sí, yo, desde lo personal, transmitirles eso, a los compañeros que les toca jugar, estar, apoyarlos, y lo más importante es formar el grupo y creo que se logró y creo que los grandes equipos se forman con eso, con los buenos grupos. La misma pregunta que le hacía a la gente del cuerpo técnico, se las hago a ustedes, tiene que ver con las sensaciones antes de que llegue el momento del ascenso, cuando tenían que ir a penales, ¿qué pensaban? ¿Qué se les cruzaba por la cabeza? ¿Toni Herrera va a agarracar? A mí se me cruzó... ¿Bateaste el primero, Toño, encima? Bate el primero. ¿Encima Abril? Abril, sí, fue como que en la semana veníamos jodiendo que iba a pasar por ahí penales, pero... ¿Practicaron? No. ¿No? Mirá. Es jugado, ¿eh? Practicar seriamente, no sé si seriamente... Seriamente no. Jodíamos nada más. Sí, agarramos y decíamos yo pate el quinto, yo pate el primero, sí, sí, pero serio nada. Serio nada, era... Soy la llave de la sense. Y a mí fue como una sorpresa. Ustedes metan nada que yo me encargo, decía Diego. Sí, fue como una sorpresa, yo hace seis meses que llegué y nada, gracias a Joaquín Fontana, un compañero que estuve en el club estudiante, me trajo, me convenció, me dijo que eran buenos compañeros, buenos chicos y me vine a sumar, a ayudar un poco, gracias a Dios se pudo meter el primero y después venir toda la alegría de ringuele. Yo imagino que mucha gente que ingresa a Twitter tiene la misma pregunta que yo, ¿cómo hace para tener 72.000 seguidores? Ah, mirá vos, ¿y cuánto tweet tiene? No, no sé cuánto tweet tiene, pero nosotros llegamos a 3.500 y nos pusimos contestos, el placo este tiene 72.000. ¿Son todos huevitos o no? No, son todos, son gente que me conocen del club y todo eso que yo también por ahí tiré algún tweet boludeando y por ahí viste que te retitean y te empiezan a seguir y pero no, no, son toda gente, si vos ves, son toda gente que me conocen. Impresionante. Sí. Para mí lo paga igual. Para mí lo paga. Para eso también lo que hablamos cuando llegó y lo mirábamos y decíamos ¿cómo haces? Es una cosa de locos. ¿El hombre tweet? Sí. Mariano Timberón toma la batuta del equipo como lo hace en la cancha también. Creo que no puede, en estos días no es feo. No puedo. Está jodido, ¿no? Sí, sí. Tuve la mala suerte que me tocó salir. ¿Te gastaron? Sí, me vuelvo un loco, me vuelvo un loco. Es que me asusté, no sé qué, yo me quería morir y estaba en el piso y estaba pensando en eso, en la cargada nada más que en el partido. ¿Vos a mostrarle el video del partido con Criba del primer semestre que te cargaste el equipo al hombro con unos menos? Sí, bueno, pero bueno, lamentablemente me pasó a mí como le podría haber pasado a cualquiera. Fueron unos minutos que los sufrí, que estaba llorando como un nene desconsolado y después, bueno, fueron pasando los minutos y me metí en lo que era la adrenalina y todo lo que conlleva los condimentos de una final de un partido así y lo vivía full sufriendo porque afuera sufriendo mucho más que estando ahí adentro pero viendo después cómo se vio todo y el resultado, feliz. ¿Qué significó para vos, Mariano? Para mí, bueno, yo ayer le decía a Valeria que me hizo la... el sábado, perdón, que me hizo la nota que era una cuenta pendiente personal como dijo Mauro también, algo que estábamos buscando hace mucho tiempo, la necesidad de satisfacer el ascenso y que se dé y bueno, seguido con esta gente, con Diego, Gustavo, el proyecto nuevo que acercaron, sentimos el apoyo y condicional desde el primer momento, nunca nos faltó nada, nos dieron todo y la verdad estábamos felices, felices todos juntos, los jugadores, el cuerpo técnico, la gente del barrio, fue impresionante lo que pasó ayer. ¿Hubo festejos el sábado? Sí, hubo festejos en la cancha a nivel de nuevo partido, un rato en el vestuario y de ahí nos fuimos a cortar los 7.511 que sería como la parte céntrica del barrio. Los vecinos contentos. Sí, imagino. Los comerciantes contentos. Al principio nos querían matar porque pasaron un micro y todo. El tema es si hay que ir a buscar publicidad para el año que viene para... Y después, bueno, a la noche una cena y fiesta en lo que es la sede del club. Tranquilo, igual. Tranquilo, lo más grande. Lo más grande, tranquilo. Nosotros, los más chicos, bueno, ya pasa por otro lado. Diego, además no solamente fue el ascenso, te tomo como parte dirigencial también aparte del jugador porque en el primer año participando en la liga no solamente consiguen el ascenso sino también títulos en las categorías menores. Entonces, para ustedes debe ser más que gratificante todo esto. Sí, sí, la verdad que fue. Fue un año con muchas participaciones. ¿De cero? Sí, bueno, tenía la estructura de juvenil y mayor ya venía formada en lo que era la estructura de AMEPS. Pero había que arrastrarlo. Bueno, está bien, sí, 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 bueno, fue una responsabilidad que la asumimos. Mucho mérito también de Martín Reyes, Federico Páicher, Pablo, todos los chicos de infantiles se agregó también Castellano castellano y en infantiles Ale, Edgoma, que también lo pudo organizar muy bien, completamos casi todas las infantiles, que eso también era, no, arrancar de ser con infantiles, hay muchos clubes, mucha competencia y costó, costó, el trabajo también, la paciencia de los padres, porque no fue fácil, no presentabas categoría, tenías que a veces emparchar alguna otra y bueno, y la paciencia, eso fue muy importante. Yo le agradezco también a todos los padres de infantiles que supieron, que lo hablábamos, no permanentemente, pero nos supieron entender y nos supieron mancar y bueno, los logros se vieron, el laburo se vio reflejado. Y Juan, ¿y ahora? Porque, bueno, lo lindo, ascendimos, todo hermoso, pero ¿y ahora? Ahora lo más lindo, ahora vamos a pelear arriba, en la A. Como bueno, vos habías dicho recién, yo estoy con Fede, con Martín, Mariano también, Mariano está en lo que era AMEPS, como dijimos. Yo siempre digo, Mariano fue el que el día en que Verón se presentaba en la liga, fue el que se llevó toda la foto, porque le daba un golazo de tiro libre. Jugamos juntos, jugamos juntos. No sé si vos, Mauro, jugaste ese. También, Mauro. Mariano está desde chiquitito en el club. Digamos en el club, digamos como en el lugar, físico, con nosotros también. Entonces, es algo muy importante para nosotros haber logrado el ascenso después de 6, 7 años que yo conozco a Fede, y ahora no nos vamos a quedar con las ganas, ahora vamos a buscar algo más, nos vamos a buscar, esto lo digo yo, por la aspiración que tengo yo, calculo que Fede planeará después en su momento qué es lo que querrá, pero no nos vamos a quedar con la permanencia, vamos a buscar algo más. Vos Mauro, además que conocés la divisional, ¿para qué te parece que está este ringlet el año que viene en primera? Y yo creo que con la clase de jugadores que tenemos y alguno más que se pueda llegar a sumar, creo y me tengo mucha fe, nos va a ir un poco mejor, hay algunas canchas más espaciosas, se juega más, se juega más, se va al roce como es toda la liga, pero es otro estilo del juego, intentan jugar más, te dejan más espacio y tenemos jugadores con buen pie y la mayoría, el 2 hasta el arriba, todos somos de buen pie. Tony, para vos, ¿qué notaste en la liga que vos te sumaste ahora a participar en este campeonato? ¿Diferencia con respecto al fútbol profesional que tenías antes? Para mí, yo no noté nada, para mí... ¿Las canchas por ahí? Puede ser también las canchas, pero... si te toca jugar en AFA o en la liga amateur, para mí no cambió nada, porque hay muchos jugadores profesionales para mí, que pueden tirar un poco más, se lo dije a Tiberón, a Cerrudo también, bueno, él también, son todos jugadores que... A Proto no le dijiste nada. Proto se te ha retirado. Como dirigente. Se te ha retirado. Se te ha pasada de Proto. No, no, para mí no se notó. Yo creo que fue una experiencia muy linda, porque la verdad que nunca había jugado en una liga y me tocó marcar jugadores que, Dios mío, eso decía que nunca pensé que iba a marcar. Mirá. Pero no, no me cambió nada. Para mí fue lo mismo que jugar en AFA. y Mariano, el título se dio por qué y cuándo te pareció que lo iban a conseguir. El ascenso. Sí, bueno, el ascenso. Para ustedes es un título. Sí, sí, lo sentimos como... Para ustedes vale lo mismo que para Criba, imagino. En un momento estábamos ahí de campeón y yo... ¿Cómo campeón? Ascendí. Vale como un campeonato. Vale como un campeonato. Sí, bueno, como te decía recién, muchas sensaciones encontradas, se te pasan un montón de momentos y imágenes. Pero ¿hubo un momento en el que dijiste este equipo está para ascender? No sé, ¿algún partido? ¿Un momento de un partido? A ver, yo lo sentía desde que empezó la pretemporada, pero si vos me decís, mirá desde cuándo, el partido que nosotros le ganamos a Crifa del primer torneo en cancha de ellos... Que salme un poco de torneo. Sí, bueno, después pasó lo que pasó, pero lo que fue en sí el partido y la hombría que sacó el equipo en esa situación porque era demasiado adversa, un gol abajo, dos hombres menos, fue impresionante. De ahí como que dije, este equipo está para pelear y no se puede escapar. Y Juan, después de tantas veces que quedó ahí nomás el ascenso, ¿en qué momento viste que el equipo estaba para ascender? Uf, hay un montón de partidos. Él nombró el de Crifa, está el de Tricolores, en Tricolores nos echaron faltando 10-15 minutos dos jugadores, me echaron a mí, echaron a Jonathan Linias y sobre el final metió el gol Pablito Giacogone y lo ganamos sobre el final. Cuando vi el partido con Crifa, el último, que también lo vi afuera, entré a la cancha a abrazar a Mariano porque la verdad me transmitió querer ir a abrazarlo y dije, estos pibes van a lograr lo que quieran. Y después hubo muchos partidos contundentes, independiente de abasto en nuestra cancha, hubo partidos con Alumni de local, ganamos 1-0 con el de Mariano también. Bueno, también, perdón Juan, el segundo con Crifa en cancha nuestra, con Crifa, que lo empatamos faltando 5 minutos, hicimos 2 goles. Pablo decía también que los dos partidos con Crifa. Para mí eso fue un mensaje también. Sí, sí, tal cual. Más que nada porque Crifa, nosotros sabíamos desde el principio de año que Crifa iba a ser el candidato. De Crifa por ahí no esperábamos tanto, o sea, esperábamos tanto, pero yo no conocía a muchos de los jugadores. Eran todos muchos chicos que venían de Montoro y no los conocíamos. Después se fue dando que los pibes eran de otro planeta, la verdad. ¿Y por qué este año sí y los anteriores no? Mirá, en todos los otros años... Y te pregunto esto porque hablamos mucho en la previa de las finales, si a veces llegar como el tercer equipo a llegar a la tercera final, digamos, no termina siendo beneficioso porque vos llegás con la cabeza puesta solamente en eso y en cambio el que viene de perder ya trae una mochila pesada de haber perdido una final. Mirá, nosotros estábamos creo que clasificados para la final con tres fechas de anticipación. Sí. Aproximamente. Ya a partir de que estábamos clasificados Fede y Martín ya venían planificando la final. Claro. Eso indirectamente le saca presión a los chicos, están de lleno pensando en eso, se cuidan las comidas, los entrenamientos y por ahí a Lumni le perjudicó un poco el venir con ritmo, el jugar una final con todo lo que significa al 100% mucho calor, desgaste, lo anímico y bueno, por ahí y sin embargo así hicieron un muy buen partido y después los penales es suerte. ¿A vos Mariano qué te parece? ¿Te parece que juega diferente de llegar a la tercera final que llegar de perdedor a la tercera final? Sí, un poco, hay que ver de qué manera lo mirás, debe haber sido duro para los chicos de Lumni y haber perdido Sí, a nosotros nos pasó Debe haber sido muy duro el golpe de haber perdido con Crifa de la forma también en que perdieron había sido un partido parejo hasta que bueno tuvieron la mala suerte de la jugada con el defensor y el arquero que los deja y ahí ya fue otro cantar el partido debe haber sido duro para los chicos pero nosotros este nunca después de lo que pasó después de la final de Alumni y Crifa nunca dijimos no, ahora ya está fue como que esto no van a venir a comer y van a sacar fuerza de donde no tienen qué sé yo hay que verlo nosotros lo decía Juan tuvimos tres semanas y esas tres semanas lo laburó el cuerpo técnico lo laburamos nosotros en todos los aspectos físico mental tácticamente pelota parada penales todo así que nada bueno muchachos felicitaciones por lo que consiguieron gracias por venirse hasta acá saludarnos y nosotros también a felicitarlos a ustedes y bueno que sea lo mejor el año que viene que han conseguido lo que tanto esperaban muchísimas gracias muchas gracias y les mandamos un saludo a todos los chicos que por ahí no pudieron venir por laburo o porque estaban facultados o estudiando pero un saludo a todos ellos que son los partícipes 100% hoy nosotros representamos un 1% de lo que se logró el otro 99 está en la casa escuchando la radio o está en otro lado bueno muchas gracias bueno gracias a ustedes ahí pasaba el plantel o parte del plantel de Ringuelet que consiguió el ascenso a primera división hacemos la última tanda en paz a la liga y a la vuelta cerramos el año y a la vuelta